Para esta semana en Boleto de Cine.com te presentaremos más de los avances mostrados en el pasado Super Bowl como algo de Thor y Transformer 3, además de un interesante detrás de las cámaras con la comedia Morning Glory. Sintonizanos y gana premios y entrada a los estrenos de la temporada. Boleto de Cine.com ahora en nuevo horario, sábado a las 4 y media de la tarde y repetición el domingo a la 1 y 30 pm. Recuerda, te llevamos el cine cada vez más cerca y lo hacemos por ti.